Hay investigaciones en contra de los delegados de su gobierno de programas sociales en los estados. Y cito, es Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis, Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco. Usted ha comentado que cuando hay alguna denuncia de ese tipo, lo preferible es separarse de los cargos para permitir las investigaciones con libertad de quien tiene que hacer la investigación. ¿Usted estaría en la dinámica de solicitar, pedir que se retiren de sus cargos para permitir la investigación libre? ¿O usted ya les mantiene confianza en ellos? Es una denuncia que está desahogando la Secretaría de la Función Pública, como otras. No son 10, lo que pasa que estas 10 tienen que ver con los coordinadores del gobierno federal en los estados. Y hay también controversia sobre estos asuntos. ¿Qué opino? Pues que se investigue y que sin impunidad para nadie se actúe. Sobre si se tienen que separar del cargo, pues eso lo tiene que recomendar la misma Secretaría de la Función Pública. Ella, si considera, porque es autónoma, es libre, es independiente, si considera que son asuntos graves, pues a separarlos del cargo y a profundizar en la investigación. Pero no pasa nada, este tipo de cosas no son asuntos complejos, porque sencillamente yo no protejo a nadie. Tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla, como grilla. No, 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 la denuncia la hicieron en Jalisco y el señor que está implicado fue candidato a gobernador. Y el gobierno que lo está cuestionando es un gobierno surgido de un proceso electoral. Fueron los que ganaron. No, señor presidente, es una investigación periodística. Sí, sí, pero también existe eso. Lo único que calienta es que nos quieran comparar con nuestros adversarios, con los conservadores.